Un momento con Dios, con Igor Federico, en Vega de Gana con el Pachá, de la mano de la Iglesia Nuevas Buenas. La promesa de protección en el Salmos 91, donde no importa lo que pueda estar pasando alrededor, no importa lo que pueda estar pasando en el mundo. Hay una clave en la Palabra de Dios, que podemos vivir completamente confiado, sin miedo, de cualquier cosa que pueda estar pasando en el mundo, de cualquier terror, de cualquier enfermedad, de cualquier plaga o de cualquier virus. La promesa está en el Salmos 91, donde dice que el que habita bajo el abrigo de Altísimo, muera bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que descansa en esa promesa del Salmos 91, el que descansa en esa verdad, que no importa lo que esté pasando en el mundo, el Señor te protegerá a ti de todo mal, de cualquier ataque físico, cualquier peligro, cualquier virus, cualquier plaga, cualquier enfermedad. Cuando descansas y confías en la Palabra de Dios, en la promesa que está en el Salmos 91. Un momento con Dios, con Igor Federico, en Pegatica.